Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Os dije que íbamos a hacer un directo sobre esta iniciativa, pero bueno, son las 9 y cuarto, hoy es el lunes 30 de marzo. Me conectaré a las 9 y media en directo con los alumnos por si necesiten alguna explicación, alguna ayuda. Entonces, vamos a hacer un vídeo, porque hoy y estos días en los medios de comunicación apareció esta iniciativa en la que personajes de nivel internacional, como Sharon Stone, se sumen a ella. Bueno, pues hay un doctor y un equipo médico que está en la Fundación de Lucha contra la Sida, como veis en el hospital universitario Germán Estrias y Puyol, está trabajando para dar una respuesta lo más rápido posible al coronavirus. Y uno de los doctores que está ahí, el doctor Buenaventura Clotard, que, bueno, pues uno de sus hijos, Mark, es actor, es pareja de Natalia Sánchez y de otra actriz española, y entre los dos intentaron o idearon este proyecto para, pues, recaudar fondos y hacer lo que muchos deberían hacer y no están haciendo, ¿no? Lleven aproximadamente, pues algo menos de un millón y medio de euros recaudados. El doctor, en una entrevista en televisión, decía que con 8 millones de euros se podría cubrir todo lo que era el desarrollo a un año vista de la vacuna, 8 millones de euros que no hay en nada en cualquier presupuesto de cualquier país pequeño, cuanto más a nivel internacional, hablamos de Naciones Unidas o de la FAO o del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y estas iniciativas que siempre salen de personas privadas, de entes particulares, aunque colaborando con organismos oficiales como este, bueno, pues es lo que nos hace creer un poquitín en la solidaridad de las personas y en que parece que no está todo perdido, ¿no? Tenemos a otra cara la moneda que, bueno, pues casi hora a hora están saliendo nombres de laboratorios que están, bueno, entre comillas, gestionando la venta de equipos médicos, de EPIs, de mascarillas, de guantes, de detectores de COVID-19, en situaciones tan dramáticas como está teniendo la gente que nos está, pues la que está velando por nuestra salud, ¿no? Creo que hay ya más de 12.000 médicos españoles infectados, ya sabéis que hay también casos en las fuerzas de seguridad, en la UME, en guardias civiles que fallecieron, policías nacionales, también hubo un personal médico que falleció, que ante circunstancias tan drásticas y tan tristes y tan dures como las de una pandemia a nivel mundial, pues hay gente que da un paso adelante y mis redes están siempre para apoyar a esas personas, ¿no? Y no para dar, bueno, pues gusto a, como decimos en Asturias, a gente que tendría que ir montando un cargo de Kuchu, como los dirigentes de gobiernos de países de gran importancia, que están negando, ¿no? El último de ellos, el presidente de Bielorrusia, que dijo que no veía bichitos volando por el aire, ¿no? Vaya desde aquí mi apoyo a esta iniciativa, evidentemente colaboraré también económicamente, y es, bueno, pues aportar y dar en mis redes y toda mi persona a, bueno, pues potenciar este tipo de iniciativas. Gracias al doctor, gracias a su hijo, gracias a su pareja y a todos los que están haciendo esto, que esto sea más llevadero, por lo menos que no sea tan cuesta arriba como la tendencia de infectados nos está dibujando. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, y hasta que queráis, un abrazo y hasta otra.